¿Por qué no cualquiera debe operar una máquina de inyección? La seguridad en las máquinas de inyección es de vital importancia para prevenir accidentes y garantizar un entorno de trabajo seguro para los técnicos y operadores. Aquí tienes algunos conceptos básicos de seguridad que un técnico debe seguir al trabajar con máquinas de inyección. Conocimiento de la máquina. Antes de operar cualquier máquina de inyección, el técnico debe tener un profundo conocimiento de su funcionamiento, partes principales, controles y características de seguridad. Esto incluye comprender cómo configurar y ajustar los parámetros de la máquina de manera segura. Equipo de protección personal. EPP. Los técnicos deben utilizar el equipo de protección personal adecuado, que puede incluir gafas de seguridad, guantes resistentes a productos químicos, ropa protectora y calzado de seguridad. La elección del EPP dependerá de los riesgos específicos asociados con la máquina y el proceso de inyección. Bloqueo y etiquetado de energía. Antes de realizar cualquier mantenimiento o ajuste en la máquina, el técnico debe asegurarse de que la máquina esté apagada y desconectada de todas las fuentes de energía. Formación y capacitación. Todos los técnicos deben recibir una formación adecuada en seguridad antes de trabajar en máquinas de inyección. Esto debe incluir instrucciones sobre cómo operar la máquina de manera segura, cómo manejar situaciones de emergencia y cómo reconocer y mitigar riesgos potenciales. Mantenimiento regular. Las máquinas de inyección deben someterse a un mantenimiento programado y regular para garantizar su funcionamiento seguro y eficiente. Los técnicos deben seguir las pautas de mantenimiento del fabricante y realizar inspecciones periódicas para detectar desgastes, fugas u otros problemas. Prevención de incendios. Dado que los procesos de inyección a menudo involucran materiales plásticos y calentamiento, es crucial mantener las áreas de trabajo limpias y libres de desechos inflamables. También se deben tener extintores y sistemas de supresión de incendios en lugares estratégicos. Uso adecuado de herramientas. Al realizar ajustes, mantenimiento o cambios en la máquina, es importante utilizar las herramientas adecuadas para cada tarea. Herramientas mal seleccionadas o defectuosas pueden llevar a situaciones peligrosas. Respeto a las advertencias y señales. Las máquinas de inyección suelen tener etiquetas, señales y advertencias que indican peligros potenciales y procedimientos de seguridad. Comunicación en equipo. Los técnicos deben comunicarse entre sí para coordinar las operaciones y asegurarse de que todos estén al tanto de las actividades que se están llevando a cabo en la máquina. La comunicación es esencial para evitar accidentes causados por malentendidos. Condiciones ambientales. Las máquinas de inyección deben operar en un entorno adecuadamente ventilado y bien iluminado. También es importante mantener las áreas de trabajo limpias y ordenadas para prevenir tropiezos y caídas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!